Yo creo que el juez necesita una mujer fuerte. Una mujer que lo conduzca por el camino del bien. Una mujer que repotencia el talento que la tía Tere le heredó. Yo soy esa mujer fuerte. Ay, pero no. Esta chica cada minuto me gusta más. ¿No le parece linda? ¿Y qué van a hacer? Verse lo menos posible. A esta edad, con las hormonas en ebullición, esta chiquita tiene cara de no saber muchas cosas. Por ahí me salen con su domingo 7 verdadero. ¿Y cómo vas? Aterrorizada. No te preocupes, eso es normal. Bueno, pero tampoco es para que te sientas mal en tu primer día de enamorada. ¡No somos enamorados! ¿Cómo que no son enamorados? ¿Qué estamos festejando entonces? ¿Un choque y fuga? Ay, qué brujo. Andrea, mira, acompáñame. Si me acuerdo, no me hagan idea. Permiso. Fernanda de las Casas, escucha esto. ¡Es para ti! Desde el día que me viste conmigo, te divertiste. Y al final de mil amistades, siempre me dejaste triste. ¡Por favor! ¡Silencio! 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 La señora Maldini me envía a decirles que están perdiendo el tiempo porque la señorita Fernanda no está. Así es que vayan con el escándalo a otro sitio. ¡Desadaptados! ¡Uyale, úyale! Bueno, por lo menos le intentaste, sobrino. Aprovechando que estamos acá. Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Yo ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte ¡SBC! 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 ¡ ¡Gracias!